Y en otra información, la violencia hacia las mujeres es un tema que abordó el presidente del Consejo Interamericano de Derechos Humanos, quien incluso señaló una alta incidencia de feminicidios en Baja California. Solo en 2016 ocurrieron 2.277 casos de defunciones femeninas con presunción de homicidio. Esto equivale a 6 mujeres asesinadas cada día. El mismo año, Baja California se encuentra entre las entidades que presentan mayores tasas de feminicidios. No escuché precisamente eso. Hay que decirlo, a partir de la publicación de la ley donde regula este tipo de situaciones, en el 2016 se establecen una serie de protocolos y actuaciones por parte de la autoridad. Y conforme a esta propia ley, la autoridad federal solamente se tienen identificados, desde el 2016 hasta este momento, 7 casos de feminicidio en Baja California, los cuales son atendidos. La realidad es una tarea pendiente y un gran desafío.